El IBEX 35 no ha podido seguir la estela del resto de plazas europeas y ha cerrado con una caída del 0,18%, lastrado sobre todo por los bancos españoles. El selectivo español se ha situado en los 8.560 puntos. Esta caída llega un día antes de que uno de los pesos pesados del IBEX 35 presente resultados. Banco Santander ha cedido este martes un 0,92%. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, señala que esta jornada ha sido una jornada de consolidación para el IBEX 35 y añade que el soporte a vigilar se encuentra en los 8.426 puntos, por lo que no se encontrará una señal de debilidad hasta que el mercado no cierre por debajo de estos puntos. Esta semana las reuniones de los bancos centrales de distintos países centran la atención de los inversores. El encuentro de política monetaria de la FED ha comenzado este martes y continuará el miércoles cuando se publicará el resultado del encuentro. A la hora del cierre de las bolsas europeas, Wall Street cotizaba en chignomisto a la espera de esta reunión y de los resultados de Apple que se harán públicos después del cierre del mercado estadounidense. En el plano macroeconómico, esta jornada el Banco de España ha publicado su boletín del mes de julio. En este informe señala que la economía española mantuvo un tono notable de fortaleza. En el segundo trimestre del año, a pesar de las incertidumbres. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.